¿Qué es la tercera feria de orientación universitaria? Es muy importante, sí, porque hemos tenido la tercera feria de orientación universitaria, que la hacemos destinada a los alumnos de segundo y bachillerato, ya que ellos tienen que tomar la primera gran decisión de su vida, que es elegir qué quieren estudiar. Y para ellos es muy importante porque piensan que es algo que va a determinar su vida, a qué se van a dedicar. Entonces han venido diferentes universidades a enseñarles, a darles un poquito de información y ha habido una primera parte con unos stands informativos y ahora mismo están haciendo unas charlas sobre diferentes temas. Las universidades que han venido han sido, por ejemplo, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Loyola, la Universidad Europea y la Universidad de Nebrija también y la Escuela Internacional de Gerencia. Entonces, bueno, pues les hablan sobre diferentes temas. Nosotros tenemos bachillerato de todas las opciones de ciencias, de humanidad y ciencias sociales y las charlas pues son muy interesantes porque ellos están muy preocupados por ver a qué se van a dedicar, ya que ahora mismo el mercado laboral está tan difícil, ¿no? Entonces, pues todas estas charlas les ayudan a tomar esa decisión, ¿no? Que ellos ahora mismo consideran que es importantísima. Entonces, bueno, si queréis, yo os digo, algunas de las charlas que les han dado hoy, por ejemplo, va a ser el futuro del mercado laboral, que nos diferencia de los robots, que es muy importante porque hay muchísimos trabajos nuevos ahora y entonces les hablan sobre esos nuevos trabajos, ya que, bueno, pues se está viendo que a nivel empresarial todo cambia cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues también les dan claves para el éxito, sobre liderazgo, motivación, bueno, pues un poquito de todo, que junto con todas las demás actividades que hacemos de orientación, desde que ellos entran casi al cole, porque desde, sobre todo ya en la ESO, se les ayuda mucho a buscar ese futuro, ¿no?, donde encuentran ellos su vocación, que no es fácil en muchos momentos encontrar tu vocación. Hay niños que lo tienen muy claro desde el principio, pero hay otros que no, que no lo encuentran. Tienen que encontrar qué se les da bien, a qué quieren dedicarse y que a lo que se quieran dedicar, pues tenga un fruto económico, que al final es lo que tienen que intentar también, ¿no? Entonces, bueno, pues el cole la verdad es que hace mucho esfuerzo. El departamento de orientación no para de hacer visitas. Este año, además de estas visitas de universidades, que estas universidades son casi todas privadas, siempre hacemos, que son con los que tenemos mucho contacto cotidianamente, con la Universidad de Jaén y este año, bueno, pues con la situación normalmente hacemos visitas a la universidad y les dan charlas también, también sobre selectividad y, por supuesto, a la parte de Universidad de Jaén que hay aquí en Linares. Con peritos nosotros y con el campus que tenemos aquí estamos siempre en continua relación. Y luego, pues se le hacen test a los alumnos también, luego tienen charlas con la orientadora de forma periódica para ir quitándose esas dudas y para poder tomar una decisión final, que esperemos que siempre intentamos que sea la adecuada, ¿no? Aunque muchas veces, bueno, pues es difícil, ¿no? Bueno, pues el curso realmente empezó difícil. Nos parecía que iba a ser un curso muy complicado, realmente fácil lo está siendo, pero es verdad que, bueno, que una de las cosas que yo sí que tenía y que teníamos muy clara es que los alumnos se iban a adaptar muy bien. Han sabido alumnos y familia adaptarse muy bien a todos los protocolos que se han establecido y la verdad es que, bueno, pues nos hemos ido adaptando y, bueno, estamos muy contentos de poder venir porque para nosotros es fundamental la presencialidad. Estar en el aula creemos que es importantísimo para los alumnos y para los profesores y para la familia. Los niños se tienen que relacionar, tienen que estar en su aula, tienen que ver a sus compañeros, tienen que estar con sus profesores y los profesores y los alumnos no somos nada. Si dar una clase por un ordenador es muy frío, es muy duro, yo se lo decía mucho a las familias, para nosotros es fundamental estar aquí. Y bueno, y contentos de estar cada día, aunque sea pues de esta forma, ¿no? Aunque sea de esta forma tan especial, teniendo que cambiar todo, pero cada día contentos de poder estar. Sí, sí, bueno, hemos tenido que hacer, ha sido más que nada, más que inversiones económicas, que algunas se han tenido que hacer, hemos hecho sobre todo esfuerzos en organización y en planificación. A la vez, es verdad que ha coincidido con un cambio grande que hemos hecho en toda la parte de infantil. Hemos hecho una reforma importante adaptándonos también con diferentes elementos de seguridad al COVID. En estas aulas nuevas hemos puesto sistemas de depuración de aire, tienen baños individuales, está todo muy pensado también para que haya también muchísima seguridad, mucha ventilación, también con mucha ventana, mucha luz y bueno, pues adaptándonos como todos. Pero ya os digo que muy bien y muy contentos de poder estar cada día. Gracias. 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 Gracias.